Entonces, ¿quién fue? Ni idea. Bueno, fue un gusto conversar, pero tienen que largarse. Mientras puedan. Recuerda que están mejor armados. Escucha a Harvey. Después de toda nuestra historia, no me hagas matarte. No así. No. Debiste quedarte en casa. Escúchame. Sé que estás molesta por Pudge. El Joke era su amigo. ¡Era su amigo! ¡Déjame! ¡Tú apuñalaste a mi madre por la espalda! ¡La culpa es solo tuya! ¿En serio has creído que vine esperando salir con vida? ¡Jim, dejarás que me mate así, sin compasión! ¡Jim, escúchame! No solo tú evitas que Gotham se desmorone. ¡También yo le proveo esta violencia! Tal vez yo jalé el gatillo. Pero tú mataste a Pudge. ¡Entonces muere y cállate! ¡Si eso hubiera sido una de mis balas, sin duda habría mandado llamar a mi capataz! ¡Es inaceptable! ¡Salúdame a Pudge! ¡No! ¡Bárbara! Se acabaron ¿Y las mías? ¡Oye, Jim! ¡Se escucha mucho silencio por allá! ¿Y qué hacemos ahora? ¡No!